buen día a todos mi nombre es josé manuel y les doy la bienvenida a otro vídeo tutorial sobre dialogs evo en el vídeo anterior vimos cómo generar y exportar en pdf los resultados del cálculo en este les mostraré cómo exportar a un plano de autocad el proyecto bueno comenzamos dándole clic en exportar y clic en el tercer icono nombrado planos para exportar el proyecto autocad tenemos dos vías la primera es exportar en un archivo nuevo es decir que cuando exportemos el proyecto crea un archivo nuevo de autocad y la segunda exportar en un archivo existente que cuando exportemos el proyecto lo haga en un archivo punto de wg que nosotros vamos a seleccionar o en el caso que no lo seleccionemos él lo va a exportar igual entonces nosotros vamos a utilizar la primera vía antes de hacerlo dialog nos da la opción de que seleccionemos la información que tendrá nuestro plano así como los colores que tendrá cada objeto comenzaremos marcando la información que tendrá el plano contornos de plantas lo dejamos marcado denominación de locales igual potencia de conexión específica también ventanas puertas y dragaluces lo dejamos marcado vigas y estructuras del techo igual luminarias por supuesto que lo dejamos marcado entonces aquí pueden seleccionar si quieren una capa para todas las luminarias una capa por tipo de producto o una capa por disposición lo dejaré marcado en una capa para todas las luminarias seguimos con las listas de luminarias también seleccionado objetos igual puntos y superficies de cálculo también y tabla de resultados que lo dejaremos seleccionado para ver las tablas con los resultados del cálculo y sus líneas y gráficos valores los dejaremos desmarcados ahora para cambiar los colores vamos a este rectángulo que está entre el cuadro de selección y el nombre clic sobre él y podemos seleccionar un color los contornos de planta y denominación de los locales los dejaré en gris porque no quiero que se me resalte mucho en el plano cambiamos las ventanas y puertas a magenta vigas y estructuras del techo mantenemos el color luminarias igual lo dejamos en amarillo lista de luminarias la cambiamos a amarillo objeto en azul puntos y superficies de cálculo lo mantenemos en verde y tabla de resultados la cambiamos a rojo después vamos a formato y seleccionamos la versión de al tocar en la que deseamos que exporte el plano les recomiendo seleccione una inferior a la versión de al tocar que tengan instalado en su pc como yo utilizo una visión de 2017 lo dejaré en 2010 seguidamente vamos a agregación de escala y seleccionamos las unidades cambiamos de metros a milímetros porque fue con la unidad que insertamos el plano de tocar para comenzar a dibujar nuestro proyecto aparte que yo tengo configurado mi al tocar para que trabaje en milímetros y generalmente todos los proyectos que realizo utilizo la unidad de medida milímetros como base también por esto lo seleccionó entonces ya es momento de exportar nuestro proyecto le damos una última revisión a todo si está como queremos clic en exportar en un archivo nuevo seleccionado seleccionamos en la pc la ubicación donde lo vamos a guardar y para este proyecto como he guardado el archivo de dialog y el documento en pdf en la carpeta oficinas haré lo mismo con el plano de tocar clic en guardar y esperamos unos segundos después de haber exportado a tocar nuestro proyecto cuando abrimos el plano aparece la pantalla en negro con la interfaz de trabajo vacía espero esto no les causa el temor de que no exporte el proyecto para que podamos visualizarlo simple y llanamente le damos zoom esto lo haremos apretando dos veces el scroll hacia abajo y finalmente podemos ver nuestro proyecto de dialog exportado a un plano de tocar aquí vemos las tablas en rojo y amarillo que fue los colores que seleccionamos para ellas el edificio con los contornos y la iluminación de los locales en gris las ventanas y las puertas en magenta los objetos en azul y las luminarias en amarillo bueno creo que ha sido todo por este vídeo a modo de sumario primero seleccionamos la información que tendría nuestro plano después le dimos colores a esa información para diferenciarla en la misma luego seleccionamos la versión en la que lo exportaríamos así como la escala y por último lo exportamos para finalizar a lo largo de esta serie de tutoriales hemos visto o si no lo han visto les recomiendo que lo hagan como comenzar a dar los primeros pasos hemos dibujado el edificio los locales definimos las áreas colocamos puertas y ventanas e insertamos los falsos techos y el mobiliario luego le dimos materiales cargamos e insertamos las luminarias calculamos el proyecto generamos y exportamos la documentación en pdf y por último exportamos el proyecto a un plano a tocar entonces espero que sigan viendo mis vídeos si les gusta denles un like y no dejen de suscribirse al canal cuando lo hagan activa la campanita de notificación para que tú les notifique de que publiqué un nuevo vídeo muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo tengan buen día y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo y Gracias por ver el video